Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Sergio Iván Valdés, neurólogo interesado en la comunicación entre el sistema nervioso y la respuesta inmune, particularmente en personas con VIH, enfermedades autoinmunes y COVID-19. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sergio Iván, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La pregunta obligada para ti es, a partir de la idea de los 500 años que han sucedido desde la caída de Tenochtitlán y desde tu práctica como doctor, como neurólogo, ¿cómo ves el país? Lo que ha pasado el último año y medio a propósito del COVID, de la pandemia de COVID, creo que ha develado un poco más la verdadera urdimbre de la nación y ha demostrado más que somos un pastiche, una combinación con grandes diferencias, no solo a través del espectro de morenazgo, sino norte-sur, de la desconfianza mutua que hay entre diferentes regiones. Y actuamos como microclanes y no como una nación. Hay esta sensación de integración, de ver hacia adelante, de ver cómo resolvemos una pandemia, de cómo actuamos todos al inísono y por el bien común no ha ocurrido desafortunadamente. Claramente se ha visto que la calidad de atención que se recibe, por ejemplo, con el COVID varía mucho, depende mucho de todos estos factores en los que hablamos. Y creo que esta es una de las deudas pendientes del país. Tenemos 500 años de vida unitaria y un par de siglos de vida independiente. Y seguimos siendo microclanes y nos debemos a nosotros mismos este genuino amor y esta genuina identidad que aún no hemos logrado y que yo espero que logremos. Muchas gracias, Sergio Iván. Esto es México 1521. Hoy, acompáñennos en la próxima cápsula. ¡Gracias!